hola qué tal muchas gracias por visitar el canal bienvenidos una vez más a chala tv bueno señores la gente no está muy convencida de las declaraciones de la ex manager de cancerbero donde ésta declaró ser la culpable por la muerte del popular rapero muchos piensan que fue presionada para que emitiera esas declaraciones por parte de las autoridades venezolanas claudia améstica hija de guillermo améstica y sobrina de natalia améstica acusados por los asesinatos de carlos molnar y el rapero cancerbero rechazó las declaraciones del fiscal general tarek william sap en un vídeo améstica afirmó que las declaraciones sobre su padre y tía son falsas y mencionó que sus abogados no han podido comunicarse con sus familiares desde que ingresaron al conas señor fiscal usted sabe que esas declaraciones que usted sacó tanto de mi tía como de mi papá son falsas usted lo sabe dice en el vídeo la joven la hija de la confesa asesina de cancerbero denunció que sus abogados no han podido tener acceso a los expedientes y calificó las declaraciones del fiscal como un show mediático y viciado buenas tardes mi nombre es claudia améstica hija de guillermo améstica sobrina de natalia améstica me dirijo por este medio para rechazar contundentemente las declaraciones dadas por el fiscal el día de hoy señor fiscal usted sabe que esas declaraciones que usted sacó tanto de mi tía como de mi papá son falsas usted lo sabe nos quitó los abogados mis abogados no han podido entrar y tener comunicación ni una sola vez desde que ellos llegaron al conas ni una más de nueve días aislados sin poder saber si estaban bien si habían sido torturados si estaban comiendo nada entonces usted espera que yo crea eso usted de verdad cree que la gente en venezuela se puede comer este cuento no nos vamos a seguir prestando para su show mediático usted está diciendo que están siendo presentados el día de una audiencia después que no que no ha dejado que que nuestros abogados tengan ni siquiera acceso a los expedientes a las nuevas actuaciones audiencia de que a costo de que le asignaron un defensor público el cual lo hemos llamado le hemos escrito y jamás nos ha dado la cara cómo puede una persona así defender el derecho de mi papá y de mi tía rechazamos todo lo que hoy se dijo todo está viciado usted lo sabe si usted quiere seguir con su show sígalo pero no lo haga a costa de la vida de inocentes mi papá tiene un hijo especial mi tía tiene un bebé usted está rompiendo una familia por seguir con un show ya basta la familia no acepta estos vídeos no mi padre ni mi tía en ningún momento abandonaron el país señores mi padre y mi tía se quedaron estando en venezuela mi tía jamás se fue huyendo a chile para que lo sepan o sea hasta hay incongruencias en lo que lo ponen a decir cualquier persona que pueda ver el estatus migratorio de mi tía se puede dar cuenta que mi tía jamás se fue a chile si nosotros no decidimos ser públicos durante este tiempo no fue por miedo señores la cantidad de amenazas que como familia hemos recibido por parte de los fanáticos de este señor ha sido gigantesca nosotros no tenemos nada que ocultar y ya basta por esa razón mi papá y mi tía se presentaron desde el primer día en fiscalía porque si ustedes quieren investigar investiguen pero no se presten por favor a este show ya basta bueno señores y qué piensan ustedes sobre este caso de estos supuestos asesinos de cancerbero para mí todavía le faltan piezas a este rompecabezas y usted qué piensa recuerda que como siempre puedes dejar tu importante y valiosa opinión en la caja de los comentarios de mi parte nos vemos hasta un próximo vídeo hasta luego y muchas bendiciones para todos un próximo vídeo